El Consejo de la Judicatura se reformó la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar paso a un Consejo de la Judicatura que en materia federal había tenido mucha publicidad y aparentemente éxito. ¿Cuáles sean las metas que debe cumplir el Consejo de la Judicatura? La Administración, la vigilancia y la disciplina del Poder Judicial. Y ese se integra, además de miembros del Poder Judicial, por representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Desde el año 2011, algunos abogados emitimos nuestra opinión acerca de la inconstitucionalidad de este Consejo de la Judicatura, dado que viola flagrantemente el artículo 30 de la Constitución del Estado, misma que establece la división de poderes en judicial, legislativo y ejecutivo. Y además, en forma expresa, prohíbe la intromisión de cualquiera de los poderes en otro más. Esto quiere decir que debemos cumplir con una independencia absoluta de cada uno de los poderes en la esfera de acción que le corresponde. Esto no sucede en el Consejo de la Judicatura, en donde participan representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para administrar, disciplinar y vigilar al órgano judicial. Desde el punto de vista jurídico, es una verdadera aberración. Desde el punto de vista práctico, ha sido un fracaso. El Consejo de la Judicatura tiene entre sus atribuciones la aplicación de los recursos mismos, de los cuales no tenemos referencia alguna de cómo se hace. La página del Consejo de la Judicatura, por lo que hace a los recursos, se encuentra en blanco. Es decir, carece de total transparencia. No sabemos cuál es la forma en que se aplican los recursos. Conocemos que hubo un recurso enorme para poder construir las salas de juicios orales. No se construyeron, simplemente se arrendaron locales que se adaptaron y que hasta la fecha no se sabe qué pasó con los cientos de millones de pesos que otorgó la Federación para ese efecto. Por eso consideramos que ahora que el Estado, a través del Congreso, ha iniciado una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe, entre otras, desaparecer el Consejo de la Judicatura. Por tratarse de un órgano que se considera un elefante blanco, obeso, lleno de problemas, de trampas, y que no ha aportado absolutamente nada a la vida judíaca del Estado. Gracias por ver el video.